La saque a bailar Y lo dejaba, te lo cuento aquí Cuando este pajarito entraba, lo primero que no vi Fue esa chica linda y bella y simpático sonreír Poco a poco y caminando, hasta ella me acerqué Le dije que hermosa dama La saque a bailar, me dijo que sí Y lo dejaba, te lo cuento aquí La saque a bailar, me dijo que sí Y lo dejaba, te lo cuento aquí Bailando, bailando, al ritmo de plena Con esa mulata, la noche completa La pieza estaba encendida Empezaba el vacilón, mi pensamiento decía La saque a bailar, me dijo que sí Y lo dejaba, te lo cuento aquí La saque a bailar, me dijo que sí Y lo dejaba, te lo cuento aquí Ya me estaba enamorando de su cuerpo y su mirar Su piel achocolatada y cadera sin igual Y se conoce su nombre, a su mismo pregunte Mientras ella contestaba Yo le llamo con usted Hasta acá a bailar, me dijo que sí Con esa nena, te juro que me sentía feliz La saque a bailar, me dijo que sí Resulta que la muchacha era un pájaro y yo vi La saque a bailar, me dijo que sí Te lo juro por mi madre, que yo ya no vuelvo allí La saque a bailar, me dijo que sí Que desilusión la mía, al saber que la sí ¡Jonga! ¡Jonga! ¡Bienvenido a eso! La saque a bailar, me dijo que sí Oye mami, anoche, anoche soñé contigo La saque a bailar, me dijo que sí Por eso ella sola estaba y con un conto caí La saque a bailar, me dijo que sí Yo no le deseo a nadie lo que me ha pasado a mí La saque a bailar, me dijo que sí Ya con esta me despido La historia llegó a tu fin